Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine y acá Surge ¿Qué pasa gente? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van? Bueno, la entrada de invitación siempre a las personas que acaban de llegar, que apenas nos conocen o que aún no lo han hecho, suscribirse aquí al canal donde siempre estamos analizando, reaccionando y comentando lo más importante que sale cada fin de semana en la música Totalmente cierto, y bueno a la gente de Colombia un saludo, nosotros también somos colombianos y bueno quiero preguntarles algo y es que si alguna vez han tenido algún ex o alguna ex tóxica de esas que les presentaron el papá, la mamá, la abuelita, hasta el perro Y al final de la relación donde ustedes dicen como oigan, ¿pa' qué? ¿pa' qué hice todo esto? ¿por qué lo hice? Pues imagínense que si les pasó eso, esta canción es para ustedes Confianza ¿pa' qué? Tanto tiempo ¿para qué? Mis amigos de tus amigos ¿para qué? Toda esta vaina ¿pa' qué? Toda la confianza ¿pa' qué? Toda esta rabia ¿pa' qué? Me presentaste a tu familia ¿para qué? Toda esa vaina ¿pa' qué? Los invito a escucharla aquí en el link del comentario piñado, solo tienen que pinchar y dejar allá su comentario y su like Bueno, su comentario y su like Y bueno, esto es No es la misma Dani Rivera con Totoy El Frío A ver, ¿qué onda con este temita? Totoy, un chanteador que ha punteado mucho acá en Colombia Bueno, si es un día difícil, ¿no? Si no se ve... Yo no sé por qué siempre pasa, pues no siempre, pero muchas veces que... Especialmente con esos videos de piscina Sí La verdad es que si uno va a grabar un video de piscina, lo mejor es apostarle mucho a una locación que prácticamente nunca haga... Si uno quiere tener sillos y el sol Bueno, va entrando como un temita bien perreo Sí, se ve perreista Pinta bien para la discoteca esta canción Apostándole un poquito a las cosas que han punteado en Medellín en los últimos tiempos Territorios que uno ha visto en Fade, en Ryan Carpenter, en Blessed Que son el asunto de echar para atrás pero con un sonido moderno Sí, total Vamos a ver cómo funciona Bueno, esto parece estar estructurado como nosotros le llamamos como coro sin corocón, ¿no? Como que coro sin nada y después coro full demo arriba Pero respeta los cálones de la estructura Sí, 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 está bastante acordeado Ese ¡Ey! Quieres moli, quiere alcohol, quieres sexo, quiere un rolin Yo la veo y digo ¡Holy shit! Tú estás dura, mami Se vino en mi cuarta chorro Ella parece un tsunami Con ese culo vende cinco fechas en el choli Dale, mami, no le baje cada día Hasta en la altura Tú y yo somos un junte pa' la cultura Dice que ninguno la ha metido como yo Y me lo juro Vamos a perrear hasta la sepultura Bueno, todavía el frío de los pocos MCs pegados que tiene Colombia como... Pues del reggaetón. Del reggaetón, sí, obviamente. Del reggaetón, como man que mete chanteos, chanteadores del reggaetón colombiano. Chanteo para lo mainstream. Sí, es que yo siento que ese fenómeno que sí se había visto mucho en Puerto Rico, del chanteador que se hace famoso a punta de tener buenas intervenciones en colaboraciones, como en algún momento le pasó a Darell o a otros varios que han tenido. Sí, Mike Towers. O incluso el mismo Bad Bunny al principio. Ese fenómeno no lo habíamos visto tanto en Colombia. Generalmente acá las personas que han salido se posicionan a través de temas propios, como digamos lo que le pasó a Manuel Turiz o lo que le ha pasado a muchos otros de los... Yo diría que a todos, el único que no pues iba a favor a Totoy. Y Totoy ha sido muy sui generis en ese sentido, como que ha obedecido más a ese modelo que se había visto más en Puerto Rico. Además que en verdad escuchamos y como que, a ver, por lo menos hasta ahora, Totoy es un man que depende mucho de otra persona que tenga como la voz melódica, como porque él ataca mucho y es muy como con chanteados, pero aún no hemos escuchado un gran tema de Totoy siendo melódico. En solitario, sí. En solitario, que puede llegarle. Sí, puede llegar. Porque tiene un color de voz increíble. Pero hasta ahora no. Este salto es difícil. Este salto es complicado. Pero puede suceder. ¿Esa voz de abajo se la está haciendo, Totoy? Uy, no sé. Sonada. Sonada, ¿no? Eso suena cabrón. Eso suena bacano. Eso suena cabrón. Eso suena chévere. Suena bacano. Sería chévere. Hubiera por ahí una intervención en un coro de Totoy para ver qué. Un coro de... Sí. Como para festear ahí. Digamos, ese tipo de voces profundas suelen sonar muy bien octavadas. O sea, como digamos, había algo que hacía Brian Myers cuando cantaba melódico y es que mandaba una voz abajo y otra arriba. Y esa dupla como que suele sonar como muy llena. Muy interesante. Y a la noche te perreo. El whisky mezcla con creepy. Ya se mantiene happy. El fin de discotequeo. No falla con los videos. Ella es fanática. De poner su sensualidad en práctica. La discuela es la más exótica. Bueno, vemos a Andy tirando pasitos, ¿no? Que últimamente ha estado pegando el baile fuertemente. De hecho, Andy siempre ha sido bailarín. Como que ha intentado fortalecer eso. Pero hasta ahora lo muestra como tan diferente en su marca artística. Yo creo también que un poco como impulsado por todo lo que pasó con Raúl y todo. Como que antes era inconcebible imaginarse un reggaetonero bailando. Pues hay algo que hay que decirlo. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Andy en Sony Music. Andy ya tenía el asunto del baile planeado. Ya venía desarrollando sus habilidades como bailarín. Pero pues claramente la explosión de Raúl y la explosión en general del baile. Que ha ocurrido gracias a TikTok y otro tipo de fenómenos. Pues impulsa mucho más el fenómeno del baile en la música urbana. Y nos han contado también que el baile es un componente bien importante de los shows en vivo de Andy. Sí, lo hace muy bien. Hay que verlo. Buena frase ahí para el señor Andy Rivera. Bueno, este tebita me va gustando, me parece un tebita bacano. Me va a ser feliz. Además que la combinación de voces es crack, ¿no? Sí, eso me parece que es de las cosas más chéveres. Sí, pues estaría chévere vivir un corito ahí de todo ahí como solito. A ver qué onda, pero pues ya es más de pedir cosas adicionales. ¡Mira! ¡Ah, bueno! ¡Magano! ¡Mamá! 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 Y ahora se adicta a los parís. ¡Mamá! 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 La gente todo bien. La verdad, el productor o yo mi... Mi sublegaria. Bueno, se nota acá ya con esta muestra acá pequeñita que la verdad, Totoy podría sacar una canción adelante solo. Queremos ver más experimentos de ese lado. La voz de Totoy en RKT de Turreo podría quedar muy huevita. Qué chévere con esta argentina. Todo, todo, güey. Salía muy bacano. Electric, ¿quién es Electric? Él es un productor puertorriqueño que si no estoy mal es arraicado en Medellín. También trabaja como DJ de Ñejo en vivo. Vea pues. Es, Electric es conocido. Y el último tema de Andy que no sé si hubiera sido por eso. ¿Qué funcionó fue Electric? No, no, no. O sea, el anterior tema que se acudió a Andy que fue por Ñejo. Ah, sí, sí. Ok. Pues ahí debe haber alguna conexión. Se estableció la conexión. ¿Micky? ¿Será Mickey la Celsa? Cuenta. Es posible. O Mickey Woods. ¿Dio Sog? ¿Será Sog? Sog no. Sí, dijo Sog. Ah, Sog. Sog. El imaginario religioso se cotiza al alza en Medellín. Medallo. Sí, sí, ya lo tuvo Faith Blessed y ahora Andy Rivera. Tres videos de... Andy no es de Medellín, hay que decir, pero... Pero él no está arradicado allá. Sí, creo que sí. De pronto sí. Sí, pues yo no sé si Andy sea de Pereira, pero pues tiene raíces... De por ahí. Raíces pereiranas por su padre. Rizal al Dense. Digamos que... Rizal al Dense. Antioquia. Bueno, comentario final, Nick. Bueno, la canción me gusta bastante. Siento que tiene un flowcito interesante. La verdad es que las canciones de Andy Rivera tienen bastante personalidad. Me parece a mí. Como cada vez que uno escucha un flow de Andy Rivera, no escucha más de lo mismo. De alguna u otra forma. No sé si es porque el porte de su voz como que de una u otra forma es distinto. Por cómo le mete las letras, bueno, etc. Me parece que Toto y le suma mucho a la canción. Siento que en verdad se complementan de una manera increíble. Y esto puede funcionar muchísimo aquí en Colombia. Todavía siento que a ellos dos les hace falta un poquito como el salto hacia afuera. No como que estar tal vez como más reconocidos afuera. Y sacar la bandera. Y tienen con qué ambos. De hecho, Toto y viene a sacar un tema con De La Ghetto. Pero pues falta camino por recorrer totalmente. Es un primer paso. Toto y que es un artista que, por lo menos siendo conocido, lleva por lo menos un año. Y en cualquier momento sabemos que de tanto josear y la cosa puede llegar a un momento en que se exploten para arriba. Entonces pues nada, que sigan dándole con ese entusiasmo. La verdad la canción me parece buena. Siento que puede funcionar aquí en Colombia. Y afortunadamente ya hay shows en vivo. Entonces pues de ahí, en lo que llaman los parties, los puertorriqueños, la gente puede enamorarse de este tema. Igual aquí lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que ahora mismo aquí dejen en los comentarios. Si les gustó la reacción, denle un like, sin un like y sobre todas las cosas. Suscribanse a este canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine Search. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.